¡Ja, ja, 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 ja! Él es una leyenda, no morirá, pues sigue acá. Traigamos la leyenda, nos puede guiar, así ya ganar. Con sus consejos, él nos va a ayudar. No nos pararán, no nos pararán. ¡Ja, ja, ja! Traigan la leyenda, leyenda, para pelear. Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad. Ya en la pradera se enterarán de nuestro plan. Todos asombrados, a la guardia de león viene su perdición. Con un gran fuego y rugidos tendrán. Traigan a Skull. Traigan a Skull. Traigan la leyenda, leyenda, para pelear. Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos ahora, todos juntos! ¡No! Traigan la leyenda, leyenda, para pelear. Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad. Traigan la leyenda, leyenda de la oscuridad. ¡SUSCRIBETE!